La crisis anterior obligó a buscar nuevos mercados más allá de nuestras fronteras y ese esfuerzo exportador que han hecho las empresas de Castilla y León comienza a dar sus frutos en la economía de la región. Somos de las regiones más exportadoras del conjunto de España porque también somos de las regiones más industrializadas. Castilla y León tiene un peso del sector industrial que es mucho mayor que la media del conjunto nacional. Nosotros trabajamos para todos los clientes de España y prácticamente todas las marcas del mundo en Menteler. Además nuestro porcentaje de exportación pues estamos ampliamente por encima del 25%. La presencia comercial en otros países ha sido decisiva para la consolidación de muchas de las marcas más reconocidas. El mejor ejemplo algunas de las bodegas de las distintas denominaciones de origen de nuestra tierra. Protos ha cambiado muchísimo y ha crecido muchos últimos años desde que realmente nos dedicamos más a la exportación y tenemos todos los canales abiertos. Hoy Protos podemos decir que controla más o menos 2.000 hectáreas entre todas las zonas donde está presente y comercializa como casi 8 millones de botellas entre todas las dios que está presente. Somos quizás la primera bodega con una sola marca en Castilla y León con diferencia. El 17% de las bodegas de toda España que exportan son de Castilla y León y de ellas quizás lo más interesante que tenemos que también tener en cuenta, el 60% de las bodegas de Castilla y León exportan de forma regular. Que eso es un dato que a mí me parece, ya he insistido mucho en la importancia de mantenerse en la exportación de forma continua y sostenida. El desarrollo de productos innovadores ha sido la llave de la internacionalización para muchos sectores como el agroalimentario o el farmaquímico, que son de los más exportadores de nuestra comunidad. Aunque es un producto que tiene una base artesanal, como es lógico, porque hemos aprendido mucho de lo que hacían tanto nuestros abuelos como nuestros bisabuelos, pero hemos ido mejorándolo con el tiempo y se ha ido mejorando a base de investigación. Lo que hacemos es, a través del análisis de las bellotas que va a comer el cerdo en la campaña correspondiente, podemos ver la calidad final del producto. Y dentro de estos desarrollos, en los últimos 20-30 años, hemos desarrollado vacunas para avicultura, para las enfermedades más importantes de la avicultura industrial. También, en su momento, para el control de la peste porcina, fueron desarrollos que hicimos en laboratorios olejero. Y en los años 80, desarrollamos también la primera vacuna contra la misomatosis del conejo, que fue también un lanzamiento a nivel mundial. Hoy analizamos la presencia en el exterior de las empresas de la región. Comienza Hecho en Castilla y León. La pandemia que sufrimos es la muestra más reciente de que ya vivimos en un entorno globalizado y esto significa para las empresas que el mercado es el mundo. La crisis anterior obligó a muchas compañías a buscar clientes más allá de nuestras fronteras, en los países vecinos e incluso en otros continentes. Y ahora que vuelven tiempos de incertidumbre, seguro que muchas se replantean su estrategia de internacionalización. De las grandes crisis siempre se ha sacado la conclusión de que la exportación es un valor fundamental. Aquí tenemos un pequeño deber que es convencer a las empresas de que si empiezan a exportar deben mantenerse y seguir haciéndolo, porque hay siempre esa cierta tendencia que en el momento que el mercado nacional va bien nos olvidamos un poquito de los mercados exteriores y eso no se debe hacer nunca porque las exportaciones, el sector exterior salva muchísimas veces la economía del país. La realidad en Castilla y León es que la mayoría de las empresas que venden mercados exteriores lo hace de manera esporádica, pero también es cierto que cada vez hay más ejemplos de compañías que apuestan por tener una presencia internacional continuada en el tiempo. Bueno, empieza a exportar hace 50 años, en la década de finales de los años 70 y principios de los 80. Al principio era una venta, una exportación de oportunidad. Venían importadores que van anticipándose lo que va a pasar en el mundo y dicen bueno, España es un país productor, vamos a buscar las marcas pioneras en cada zona, las marcas que se van a desarrollar, las marcas que el día de mañana serán algo, porque para ellos es su capital futuro de venta. Entonces nosotros empezamos a exportar en Japón, en México, en la Unión Europea pues hace 40, 40 y pico años. Bien es cierto que el punto de inflexión pasó hace unos 20 años, que ya Protost tomó la decisión estratégica de invertir en la exportación. Realmente quiere del futuro hacer una marca tan potente como la que tiene en España y por lo tanto invierte en recursos humanos, fundamental en la exportación, invierte en marketing para empezar a hacer marca afuera. Y ahí es donde se produce el salto cualitativo, de vender en 20, 25 países a vender en más de 100 que estamos ahora y ser el futuro de nuestra empresa ya pasa por ser una marca internacional de prestigio y desarrollada en todo el mundo. Ofrecer un producto de calidad, invertir en promoción, buscar socios locales a través de los que llegar al cliente, hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de conquistar nuevos mercados. Lo fundamental para poder exportar ya no es sólo conocer los mercados mundiales, lo fundamental es ser competitivos. Y competitividad significa producto, significa calidad, también significa precio y por tanto poder realizar productos de mucha calidad como los que tenemos en Castilla y León pero a un precio ciertamente ventajoso que nos permita entrar en los mercados y consolidarnos en los mercados. Efectivamente se puede competir en precio, en calidad o en servicio, pero si algo garantiza el éxito es competir en innovación, es adelantarse a los mercados, ser el primero. Empezamos a trabajar a partir de 1948, fue mi abuelo en este caso que la constituyó. En ese momento era profesor de la Facultad Veterinaria y bacteriólogo y dada la circunstancia del año 48 donde no había casi medicamentos, pues con un equipo de veterinarios decidió empezar a desarrollar medicamentos para la salud animal. Desde ese momento pues la empresa fue desarrollándose con los avances tecnológicos y con el desarrollo del país, de España y la ganadería y con los años fue incorporando productos, sobre todo vacunas como sueros, medicamentos farmacológicos y dentro de estos desarrollos, en los últimos 20-30 años, hemos desarrollado vacunas para avicultura, para las enfermedades más importantes de la avicultura industrial, también en su momento para el control de la peste porcina, fueron desarrollos que hicimos en el laboratorio Sobejero y en los años 80 desarrollamos también la primera vacuna contra la misomatosis del conejo, que fue también un lanzamiento a nivel mundial que gracias a la innovación en ese momento de nuestros técnicos logramos sacar la primera vacuna que protegió a este sector que en España tiene una importancia relevante. Un laboratorio como el nuestro, realmente un laboratorio se dedica a fabricar, pero en la innovación tenemos que colaborar, colaborar con centros de investigación, con centros que en este momento, pues el laboratorio Sobejero colabora con la Universidad de León, con la Universidad Autónoma de Madrid, con otros centros de investigación a nivel europeo y es una constante inversión, pero sobre todo en cooperación con investigadores que tienen los mayores y los mejores conocimientos actuales y gracias a eso hemos podido ir innovando y trayendo al mercado productos que se van demandando y que van surgiendo esas necesidades con nuevas enfermedades que van apareciendo o mejoras sobre las tecnologías anteriores. Es un constante desarrollo que entendemos para los laboratorios imprescindible. Hay muchos sectores que hacen fuerte nuestra economía gracias a la proyección internacional de sus empresas. Desde luego la farmaquímica es importantísima en Castilla y León, los medicamentos, la cosmética también, o sea, son sectores que quizás no salen tanto en las cifras porque siempre se nos van los ojos a los coches, pero que tienen una labor importantísima en esta recuperación en las exportaciones. Y es normal que se nos vayan los ojos a los coches si de ellos depende más de la mitad de las exportaciones de nuestra comunidad. Es verdad que aquí tenemos importantes fábricas del sector del automóvil, de grandes grupos y según los años somos los primeros o segundos fabricantes españoles de automóviles. Pero de lo que somos líderes todos los años es en la fabricación de piezas, lo que llamamos el Tier 1 o Tier 2, el hecho de los fabricantes que directamente venden a estos grandes ensambladores. Y aquí tenemos más de 200 grandes empresas en nuestra comunidad autónoma que fabrican este tipo de productos, ya no sólo para las fábricas que hay en Castilla y León, sino también para fábricas de fuera de Castilla y León, incluso de fuera de España, porque estamos en una ubicación excelente. Es un ejemplo la empresa Venteller, que aunque de origen alemán, tiene en Burgos la sede desde la que controla sus 19 fábricas del sureste de Europa, ocho de ellas en España. En Castilla y León tenemos dos plantas, la de Burgos, que es la primera que se fundó dentro de la región sur Europa, con aproximadamente hoy en día 700 empleados, y tenemos también la segunda planta en venta de baños en Palencia, con unos 130 empleados. Y todas estas plantas, porque el sector tiende a que estos auxiliares estén cerquita de sus clientes, de las plantas de los fabricantes de coches. Efectivamente, nosotros tenemos dos tipos de planta, lo que llamamos las plantas HART, que somos especialistas en transformación de metales, procesos de soldadura, pintura, y después estos componentes desde plantas como Burgos, Palencia o Vigo en España, las mandamos a nuestras plantas YIT, que están justo pared con pared, o incluso en algunos casos dentro de la propia línea de ensamblaje del cliente, como pueden ser los casos de YIT Vitoria, YIT Valencia. Tenemos piezas como las que están en el chasis, que son fundamentales para la dinámica y la buena conducción del vehículo, y la seguridad y las prestaciones que nosotros encontramos en los coches. Al mismo tiempo tenemos piezas que lo que hacen es proteger a los ocupantes, como son los pilares o los paneles de soporte que protegen a las personas. También las piezas de motor, que lo que nos dan son realmente la sensación que tenemos a conducir los coches. Podríamos estar hablando a lo mejor de 100 millones de piezas. Además del sector del automóvil, la agroindustria es el otro pilar fundamental de nuestra economía y del conjunto de las exportaciones de Castilla y León. Fue a partir del año 93 cuando se abren las fronteras a la circulación de cerdo de España, porque estuvieron cerradas desde el año 57 por la presta y porcina africana. Y yo calculo que fue en torno al año 95, porque participamos en una serie de consorcios en los cuales hicimos promoción a nivel mundial de las calidades del jamón ibérico. Lógicamente, el primer país donde nosotros llegamos a enviar fue Francia. Las ferias internacionales, que han sido en los últimos años el mejor escaparate para nuestros productos, tienen que repensarse en tiempos de pandemia. A buscar nuevas formas de promoción empresarial, es uno de los asuntos a los que ahora se dedica el Instituto de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La tendencia actual yo creo que va a ir hacia un modelo mixto entre parte presencial, parte online y eventos de menor volumen, con menos participantes presenciales y con menos visitantes presenciales, mucho más focalizados, a lo mejor dividiendo una gran macroferia en diferentes subsectores y cada uno de ellos dirigido a sus posibles clientes. ¿Todo esto puede ayudar a las pequeñas empresas que, como comentábamos, tenían más dificultades para trasladarse, para enviar a alguien? Por supuesto. Yo creo que para muchas pequeñas empresas, sobre todo para las micros, les va a venir muy bien. Este sistema está ayudando mucho. La Junta de Castilla y León tiene también su propio instrumento de apoyo a las empresas de nuestra región. Es el Instituto para la Competitividad Empresarial. Lo que hace la Junta de Castilla y León es este tratamiento personalizado de cada una de las empresas, de cuál es su producto, de cómo podrían llegar a exportar, cuáles son los mercados más importantes desde ese punto de vista. Claro, no todas las empresas, fundamentalmente las pymes, los autónomos todavía en mayor medida, tienen capacidad de tener profesionales específicos y tener capacidad de tener técnicos que conozcan esos mercados. No las grandes empresas que están acostumbradas a exportar y que digamos de las multinacionales, pero sí ahí en estas pymes y autónomos es donde más podemos ayudar, porque ellos a veces no conocen mercados, no saben cuál sería la vía fundamental. Nosotros les podemos ayudar, canalizar, poner en contacto con posibles clientes, ayudarles financieramente y con ayudas a asistir a ferias, organizar ferias para que las empresas de Castilla y León similares vayan en común a esas ferias y presenten su oferta bajo una misma marca, la marca de calidad que supone Castilla y León. Esos son retos fundamentales. Las exportaciones determinan en muchas ocasiones el tamaño e incluso la viabilidad de una empresa. Por eso, conseguir clientes en otros países es uno de los retos más difíciles a los que se enfrenta la dirección de una compañía. Solo se lleva a cabo con tenacidad y con constancia. No se va a hacer una marca de la noche a la mañana. Nosotros tardamos en hacer una marca nacional 80 años. Y fuera todavía no es complicado porque la competencia es mundial. Por lo tanto, hace falta esa tenacidad, ese claro convencimiento de que quiere ser. En el año 2000, el laboratorio Subvejero decidió que era necesario abrir una organización a través de filiales propias en el extranjero y eso ha permitido conocer mejor los mercados, conocer mejor los clientes, conocer mejor las necesidades particulares de cada sector. Y eso nos ha permitido ir creciendo en facturación internacional y no a pesar de la, digamos, nacional, pero sí, digamos, que el crecimiento ha sido más en el exterior. En el año 2009, fue el primer paso importante internacional adquiriendo un laboratorio, pues, como el Laboratorio Subvejero en Polonia. Y en ese mercado hemos crecido mucho. Nos hemos constituido como laboratorio líder en el mercado polaco, en la salud animal. Y actualmente, en el conjunto, el mercado internacional supone aproximadamente el 80% de nuestra facturación. Pero ninguna estrategia de internacionalización triunfará, por acertada que sea, si no se cuenta con la financiación suficiente para desarrollarla. Y es verdad que las empresas hoy en día, pues, en la situación económica que estamos, todas y el entorno que tenemos, quizás una de las mayores necesidades que tenemos es conseguir recursos. Y en este caso, claro, no son corto plazo, porque un proceso de internacionalización lleva años, pues, intentamos conseguir recursos que nos permitan retornar los beneficios a partir del tercer año. Entonces, sí, son procesos largos y que económicamente son costosos. Las pequeñas empresas de Castilla y León han hecho grandes esfuerzos por mejorar sus productos porque saben que la calidad es la mejor baza que tienen para jugar en el exterior. Aunque es un producto que tiene una base artesanal, como es lógico, porque hemos aprendido mucho de lo que hacían tanto nuestros abuelos como nuestros bisabuelos, pero hemos ido mejorándolo con el tiempo y se ha ido mejorando a base de investigación. Precisamente nosotros, en Carrasco, somos una de las empresas, ahora mismo, que más estamos investigando e innovando. Ahora mismo tenemos un proyecto con la Universidad de Salamanca, con el Departamento de Química Analítica. Ese proyecto lo que hacemos es, a través del análisis de las bellotas que va a comer el cerdo en la campaña correspondiente, podemos ver la calidad final del producto. Esto se relaciona, fundamentalmente, por las grasas. Esas grasas que va a producir el cerdo en su alimentación van a ser la base posterior de la calidad final del producto a través de la descomposición de la grasa en compuestos aromáticos. Y luego, por otra parte, lo que estamos haciendo también es, pudiendo analizar el jamón a través de infrarrojos, podemos ver en qué estado de curación se encuentra la pieza para ser cortada en cada momento. Mira, hicimos hace años, hicimos también una investigación sobre la difusión de la sal dentro del jamón desde que los echamos en salazón. Y, realmente, fue muy sorprendente ver cómo se difunde la sal, en muchos casos, muy diferente a como nosotros pensábamos. Al final, por ejemplo, te digo que la sal, después de mucho tiempo el jamón, termina acumulándose en el centro de la pieza. Entonces, bueno, eso tampoco lo sabíamos así tan claro. Pero sí, sí, nos sirvió para desarrollo. Eso se hizo en el Instituto del Frío en Madrid, con el CSIC. Y la verdad es que resultó muy interesante. De hecho, fue publicado a nivel mundial. salimos en todas las televisiones, en periódicos internacionales. O sea, estuvo muy bien. Si la exportación es una necesidad para las empresas, la innovación se ha convertido en una obligación. La innovación es una medida muy importante, pero, por ejemplo, en nuestro grupo no puedes tener innovación a nivel de producto en cada planta. Te tienes que centrar en la innovación de proceso. Y si un producto está diseñado, pensado que sea más manual o que sea más automático, pues será colocado en una planta o en otra en función de los costos salariales que tenga cada una de las plantas. Los costos salariales, en nuestro caso, es una partida la más importante porque los materiales, al final cualquiera los puede comprar al proveedor al mismo precio. El elemento diferenciador es la experiencia de la plantilla, los salarios y, en una palabra, la competitividad de cada planta para ganar nuevos proyectos. Ya hemos dicho que el mercado es el mundo, pero ¿quiénes son nuestros principales clientes en el exterior? Primero la Unión Europea, tanto Francia e Italia fundamentalmente, que son los países más cercanos y que tienen una relación con el producto mayor, y de conocimiento y cultura. Y luego estamos en países como México y China. Son los que ahora mismo, hombre, en China hay una cosa que es evidente, es una población muy grande, y a poco que se introduzca el jamón, pues se supone unas cantidades importantes. Luego estamos vendiendo, pues eso, en Singapur, Australia, Filipinas, Panamá, Perú, Venezuela, Dubái, que pasca mentira. O sea, estamos en más de 25 países exportando actualmente. Nosotros trabajamos para todos los clientes de España y prácticamente todas las marcas del mundo en Menteler. Además, nuestro porcentaje de exportación, pues estamos ampliamente por encima del 25%. Va cambiando el escenario, el centro del mundo antes era Europa y ahora el centro del mundo es América y Asia, y con dos países principales, que es Estados Unidos y China. Entonces, muchos de los grandes esfuerzos que dedicamos, evidentemente, es hacer marca en esos países y a desarrollar nuestro potencial en esos países. Cuando se planteó los aranceles en Estados Unidos, pues estaba claro que nosotros teníamos que mejorar la posición de nuestros vinos, porque allí los que tienen dentro de la Unión Europea mejor posición en el mercado de Estados Unidos son los vinos franceses, que están en un nivel muy alto. Son vinos que, seguramente, la existencia de un arancel no les va a perjudicar en gran medida, porque son clientes que están acostumbrados a pagar por calidad. Ahí tenemos que posicionar nuestros vinos, porque si no, lógicamente, estaríamos compitiendo con mercados que también hacen buenos productos, pero de inferior calidad, quizá, y a precio más bajo. Estoy hablando de que el mercado chileno, el mercado argentino, los vinos de Sudáfrica, pues están entrando en Estados Unidos, lógicamente sin el mismo nivel de aranceles que tenemos nosotros, pero también hay vinos americanos de buena calidad, sobre todo en el ámbito de California, y por tanto, si nuestros vinos quieren competir, tienen que hacer dos cosas, que es mantener un nivel muy alto de calidad y posicionar esa calidad en el nivel también de prestigio que merece nuestro vino. El problema, muchas veces, de las exportaciones españolas, de muchos productos, pero el vino en concreto, es que la mayor parte de lo que se vende en el mundo de vinos españoles vino a graner a un euro por litro. Entonces nuestra política es totalmente al contrario, es hacer valor realmente de marca, que la gente conozca nuestra calidad, que tenga una marca confiable y que nos elija. A medida que nos alejamos de nuestra zona de confort internacional, o sea, la Unión Europea, las dificultades y los riesgos se multiplican y se hace más necesario el apoyo de las instituciones. Seguimos siendo muy dependientes o dependemos muchísimo en la Unión Europea y, lógicamente, en la Unión Europea no hay problemas ni normativos, normativos me refiero de normativa de calidad de producto, ni sobre todo en el tema de pagos. Hay una seguridad jurídica importantísima. Cuando las empresas empiezan a mover a países menos conocidos, que son de un grandísimo potencial, pero que da un poquito más de miedo, pensemos en África subsahariana o en países así, ahí sí que vienen las consultas, un poco van en la línea no solamente de encontrar el partner, el comprador o el grupo donde vayan a invertir o donde vayan a desarrollar su negocio, sino al aseguramiento de esos cobros y demás. También para eso tenemos unos instrumentos de aseguramiento del cobro en la exportación, apoyo a la recuperación de las inversiones, porque no todos los países garantizan que el dinero que tú hayas invertido en un país y hayas ganado lo puedas repatriar. Las oficinas de cada embajada de España hay una oficina que te ayude a tener más información cuando la necesites. Para empezar con un país tenemos que ver primero lo que es la economía, la macroeconomía del país. No es lo mismo, por ejemplo, si tú vas a vender en Arabia Saudí que vender a un país en África que no tiene recursos. Eso es muy importante, porque luego lo que es la facturación o digamos el coste para estar ahí no te compensa. Y luego tenemos que encontrar un distribuidor que sea fiable. El mercado del ser ibérico se dirige a mercados de nicho. Entonces, para encontrar esos mercados de nicho necesitan importadores locales que los conozcan. Y a esos importadores locales se adquiere, se llega por contactos, ferias, contactos de terceras personas, relaciones y colaboraciones con otras empresas. Pero ya te digo que sí, el desarrollo es a través de importadores. Es muy caro. Normalmente para las empresas que quieren exportar a un país y exportar la marca y controlarla en el país de destino se requieren unos recursos financieros importantes. Es muy importante la labor que hacen algunos de nuestros profesionales del ICE en esas zonas donde nos permiten abrir mercados, donde nos permiten atender personalmente a empresas que quieren hacer una misión comercial de visitar determinadas posibilidades de venta y de posibles clientes y lógicamente nosotros les podemos preparar una agenda de esas visitas. Pero también caben las misiones inversas que es traer a nuestra comunidad autónoma algunos de estos posibles clientes. El número de empresas exportadoras se ha duplicado en Castilla y León desde la anterior crisis. Un momento en el que la necesidad empujó a muchas compañías no sin dificultades, a la aventura internacional. Para muchas supuso un antes y un después. Protos ha cambiado muchísimo y ha crecido en muchos últimos años desde que realmente nos dedicamos más a la exportación y tenemos todos los canales abiertos. Hoy Protos podemos decir que controla más o menos 2.000 hectáreas entre todas las zonas donde está presente y comercializa como casi 8 millones de botellas entre todas las dioses que están presentes. Somos quizás la primera bodega con una sola marca en Castilla y León con diferencia. Hace 10 años, en el año 2008 en Castilla y León exportaban 3.600 empresas y el último año, en 2019, eran 6.600. Es decir, que prácticamente casi hemos duplicado el número de empresas exportadoras aunque es verdad que algunas de ellas no lo hacen de forma regular, continua y permanente como vida de su negocio. Aquí hemos pasado de que esas empresas habitualmente exportadoras que lo hacen en el día a día pues que eran aproximadamente 1.200 hace 10 años hoy son del orden de 1.800 las empresas que en Castilla y León tienen la exportación como un cauce regular en el funcionamiento de sus ingresos. Ya sabes que hay algunas noticias al respecto de que hay empresarios en Estados Unidos que están intentando elaborar jamones a base del cerdo ibérico que se ha llevado de España allí porque allí me consta que hay encinas las he visto yo personalmente entre otros casos. Entonces, es cierto que es una producción residual en el caso de que salga hacia adelante y es España junto con Portugal donde se producen el 99% de los cerdos ibéricos del mundo y España produce entre el 95% y el 99% de los jamones ibéricos del mundo. Esto es labor de todos, efectivamente, de trabajadores, de directores, de sindicatos y además de la administración, efectivamente, que tiene que echar la carne en el asador para, ya no hablamos de atraer nueva industria que es difícil, pero por lo menos mantener la industria que tenemos en Castilla y León que ese es el reto para mí, el reto importante que no haya más deslocalizaciones como ha habido en los últimos años afortunadamente, últimamente nos están viendo pero hay que seguir generando y luchando por nuestro territorio. Hoy hablamos de exportaciones, de la presencia de nuestras empresas en los mercados internacionales, de aquello que nos hace fuertes más allá de nuestras fronteras, de los retos que a la economía de Castilla y León le quedan por conquistar en el exterior. Somos de las regiones más exportadoras del conjunto de España porque también somos de las regiones más industrializadas. Castilla y León tiene un peso del sector industrial que es mucho mayor que la media del conjunto nacional. España es una comunidad deficitaria en su saldo comercial con el exterior, es decir, que exportamos menos de lo que importamos y por tanto tenemos como país, como España, un saldo de cobertura negativo. El caso de Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas que ocurre lo contrario. Exportamos mucho, pero son pocas las empresas sobre las que recaen nuestras ventas en el exterior. Esa es la realidad. Solo el 3% del total de las empresas exportadoras de España son de Castilla y León. Eso a grandes rasgos. Pero si ya analizamos sector por sector, nos encontramos que en Castilla y León, concretamente en el sector de agros y en el sector de bebidas, es decir, bodegas, básicamente, tienen una representatividad muchísimo mayor. El 17% de las bodegas de toda España que exportan son de Castilla y León. Y de ellas, quizá lo más interesante que tenemos que tener en cuenta, el 60% de las bodegas de Castilla y León exportan de forma regular. Eso es un dato que a mí me parece, he insistido mucho en la importancia de mantenerse en la exportación de forma continua y sostenida. Las bodegas de las distintas denominaciones de origen de nuestra tierra son algunos de los más exitosos ejemplos de internacionalización en Castilla y León. Proto se funda en 1927 de la mano de 11 viticultores, que nosotros llamamos, aparte de pioneros, visionarios. ¿Por qué? Porque creyeron en el potencial de los viñedos de Riveradoro, cuando Riveradoro todavía ni existía ni se le esperaba. Démonos cuenta que Riveradoro se crea 55 años después de que se cree la marca de Proto. Por lo tanto, creyeron muy bien en el potencial vitícola y luego basaron su estrategia en dos pilares básicos. La calidad, por un lado, querían hacer el mejor vino posible, criado en barricas, mucha selección de uva, embotellado, etc. y querían un tema muy marquista. Proto se ha cambiado muchísimo y ha crecido muchos últimos años desde que realmente nos dedicamos más a la exportación y tenemos todos los canales abiertos. Hoy Proto podemos decir que controla más o menos 2.000 hectáreas entre todas las zonas donde está presente y comercializa como casi 8 millones de botellas entre todas las que está presente. Somos quizás la primera bodega con una sola marca en Castilla y León con diferencia. Han hecho una labor fantástica en las exportaciones e incluso en aquellos mercados donde las dificultades añadidas, como puede ser Estados Unidos, se han visto incrementadas y han subido, han tenido aranceles o demás, pero las grandes empresas, las bodegas, no grandes necesariamente en tamaño, pero que lo están haciendo desde siempre, ahí se han mantenido con una labor muy profesional. La bodega Proto, ubicada en Peñafiel, exporta el 60% de toda su producción a México y Estados Unidos. Dentro de estos 100 países que tenemos, tenemos los países que nos dan de comer hoy, por así decirlo, los que realmente vendemos mucho hoy porque tenemos marca, porque empezamos a exportar hace 30 años. Están los países potenciales en los que invertimos mucho dinero, muchos recursos, gente viviendo en destino. ¿Por qué? Porque pensamos que son los países que se van a desarrollar en el futuro, tipo China, tipo Estados Unidos, etc., y luego tenemos los terceros países que vamos sembrando. Queremos estar en los mejores sitios, sabemos que no vendiendo mucho porque no hay mucha cuota de mercado para el vino español de calidad, pero estamos ahí haciendo marca para que dentro de 30, 40 años, cuando lleguen, podré estar allí con una marca que la gente ya reconozca. Porque la calidad acaba siendo reconocida. Así ocurre con los productos del ibérico, algo en lo que a día de hoy no tenemos rival. Hoy por hoy no. A ver, ya sabes que hay algunas noticias al respecto de que hay empresarios en Estados Unidos que están intentando elaborar jamones a base del cerro ibérico que se ha llevado de España allí porque allí me consta que hay encinas. Las he visto yo personalmente entre otros casos. Entonces, es cierto que es una producción residual en el caso de que salga hacia adelante y es España junto con Portugal donde se producen el 99% de los cerdos ibéricos del mundo. Y España produce entre el 95 y el 99% de los jamones ibéricos del mundo. Y en España es Guijuelo el epicentro de la producción del ibérico. El hecho de estar sentados en Guijuelo no es aleatorio. Es porque su clima es básico para el secado de los jamones. Frío en invierno y calurosillo en verano. Y sobre todo una cosa muy seco, que es lo que hace que los productos puedan secarse. Y luego hay una parte muy importante de nuestra familia que tiene que ver con todo lo que hoy es el nombre de Guijuelo, dado que mi padre fue el presidente fundador de la administración de origen de Guijuelo. Fue la primera que se fundó en España de cerro ibérico. Todo lo que venga ya con el nombre de Guijuelo, pues obviamente le estás dando al consumidor una referencia. ¿De las mejor posicionadas en este sector en España? Yo diría que es que pasa una cosa. Es la mayoritaria. Es la que tiene más volumen con diferencia. ¿Eso qué te da? Pues te da la posibilidad, al tener más volumen, te da la posibilidad de tener de todo. Es decir, yo creo que ahora mismo, dentro de lo que es el pueblo de Guijuelo, tenemos industrias muy punteras, muy punteras en calidad, y luego las hay muy punteras también en volumen, pero tenemos un recorrido muy amplio. Entonces, pero eso se produce porque estamos hablando de que Guijuelo, hoy por hoy, produce el 60% de los jamones ibéricos que se producen en España. Un producto muy asociado a nuestra cultura, pero muy alejado, sin embargo, de la de otras zonas del mundo. Donde más fácil es vender es donde han tenido una conexión con España. Por ejemplo, en los países iberoamericanos. Esa conexión cultural, ese trasvase de personas constante que hay entre México y España, entre Perú y España, hace que en estos países es mucho más fácil venderlo que en otros. Te pasa lo mismo con Francia y luego, sobre todo, con Italia. Italia tiene una cultura de jamón muy buena. No de jamón ibérico, pero sí de otros tipos de jamones muy interesantes. Pero imagínate, en un China requiere una formación tremenda. Entonces, además, en China hay que pensar que el jamón no es de un consumo cultural, sino que realmente el jamón es aspiracional, como puede ser un pañuelo de Hermes o un champán de vida de Glicote. Claro, son mercados distintos, pero hay algo que todos los mercados tienen por igual, que es que aprecian la calidad, y aprecian la productividad, y aprecian la seriedad. Y ganamos también por ese cumplimiento, porque los mercados internacionales tienen esa seriedad. No solo de llegar y vender una vez. Llegar, vender una vez, y suministrar y establecer lazos permanentes de relaciones comerciales, desde el punto de vista de que siempre se venda con la misma calidad, siempre se cumplan plazos. Las empresas necesitan el asesoramiento de los técnicos que las administraciones destinan a otros países para adaptarse a los gustos, a los hábitos de consumo y a las formas de relacionarse comercialmente de las distintas culturas del mundo. Encontrar socios comerciales es lo más importante, pero también adaptaciones de sus productos, o sea, cómo adaptar su producto a determinados mercados. Yo este envase que tengo con mis colores es vendible en, no sé, en Japón o en Vietnam. A lo mejor resulta que allí hay un color que aquí no resulta muy atractivo, allí es ofensivo. Eso lo saben bien empresas como Laboratorios Ovejero, presente con más de 150 productos en más de 40 países. Cada país tiene su propia cultura y tenemos que entender lo que quieren. Por ejemplo, los países musulmanes. Tenemos productos que están destinados a varios animales, entre ellos el cerdo. Por razones religiosas tenemos que quitar esto. Esto lo piden siempre los clientes. Exportamos a países europeos, que pueden ser similares a España, pero exportamos a países en desarrollo también, africanos, en Centro África, incluso países de Oriente Medio que pueden estar muy avanzados tecnológicamente en algunos aspectos, pero a lo mejor en la producción animal no lo están tanto. El producto en sí, lo que es el envase y el producto es el mismo. Es quizás transferir ese producto a la necesidad que tiene el cliente y cómo se utiliza y cómo se combina con la forma de producir, la estructura industrial que tienen esas explotaciones animales en cada país, porque hay diferencias. No todos los países están produciendo la carne o los huevos o la leche de la misma manera y cada uno tiene sus necesidades dependiendo de la genética, del tipo de animales, del número de animales que tiene, de las enfermedades que tiene, del clima que tiene y del entorno que tiene. Ese es el trabajo realmente del equipo comercial. Vender en otro país no es fácil, porque estamos hablando del sector farmacéutico que es muy exigente, que cada país tiene su propia regularización y tenemos que cumplir. Empezar, hasta empezamos a vender, puede durar dos, tres años. El protocolo legislativo a cumplir en ciertas partes del mundo es especialmente estricto con productos farmacéuticos y alimenticios. Absolutamente todas las carnes, me da igual que sean de cerdo, que de cerdo ibérico, que de vacuno, ovino, todas las carnes en todos los países tienen un protocolo especial. En teoría hay dos bases, son dos bases sanitarias, una la sanidad de las personas y otra la sanidad animal. Date cuenta, ahora mismo estamos sufriendo una pandemia que teóricamente es su origen animal, es una zoonosis. Entonces lo primero que hacemos los países es protegernos de ese tipo de enfermedades que pueden venir a través de los animales. No sé, imagínate la tuberculosis o puede ser la brucellosis, todo ese tipo. Entonces todos los productos de origen animal requieren un protocolo. Incluso también para, en muchos casos, proteger la propia cabaña porcina que pueda ser del país correspondiente. Entonces son trabas sanitarias muy serias. Hay protocolos muy bien desarrollados, se tarda mucho tiempo en llegar a exportar a un país. Imagínate que hay países a los cuales se lleva más de 10 años para intentar entrar, o más de 15, como es el caso de la India. Y es porque el protocolo requiere de muchos consensos. Son trámites que se alargan en muchas ocasiones durante años. Cierto es que cuando te sales de la Unión Europea, del abrigo de la Unión Europea, hay que invertir muchísimo más tiempo en estudiar las características del mercado, adaptar el producto a la normativa del mercado, que muchas veces las normativas son bien distintas, o a lo mejor en el fondo no son tan distintas, pero te exigen determinadas adaptaciones en dimensiones, en etiquetado, en muchas cosas. Luego la barrera del idioma, que es fundamental, las barreras culturales. Hay muchas barreras, con lo cual el esfuerzo que tiene que hacer una empresa para exportar regularmente es mucho mayor. Por eso tenemos gente de diferentes países, intentamos que todos seamos capaces de entender, hablar y escribir en inglés, sobre todo, que es el idioma más común. Y también estamos intentando, a pesar incluso hoy en día de los problemas que hay de movilidad, intentar mantener contactos con todos nuestros clientes de manera diaria y continuada. Por ejemplo, en los mercados de Rusia, el inglés no es el idioma común, y por eso tenemos gente ya trabajando con nacionalidad rusa o a través de Polonia, que también hablan ruso, y el idioma y la cultura es fundamental para tener éxito en la exportación. Nuestras empresas cada vez son más internacionales, pero si hay un sector absolutamente globalizado, es la automoción, con las ventajas y los inconvenientes que conlleva. Las exportaciones de España en general, pero particularmente Castellón, somos muy dependientes del sector de la automoción. Entonces es muy importante para nosotros que la automoción sea un sector saneado, pero claro, son grandes multinacionales que tienen sus propias líneas estratégicas y a veces hay años que, por la razón que sea, están en reestructuración y venden menos, exportan menos, y eso hace daño a las cifras regionales. Tenemos que adaptar nuestras plantas a lo que piden nuestros clientes y en algunos casos, lamentablemente, tendremos que tomar alguna decisión que no nos gustaría tomar, pero siempre tenemos que adaptar nuestras plantas a lo que pida el cliente y organizar ese tamaño para poder ser competitivo, porque este es un sector con unas series muy largas, pero muy poco margen unitario, con lo cual, o eres competitivo o estás muerto. Y al final, en las plantas, pues con el tiempo, con las antigüedades, con otras series de cosas que afectan a las nóminas, vas perdiendo competitividad y hay otros países donde esto no está pasando, no están creciendo tan deprisa económicamente y luchamos contra estos países, además de luchar contra nuestras plantas internas dentro de España, por ejemplo, que tenemos 8 o dentro del mundo que tenemos 75 plantas. ¿Qué podemos hacer? Esto es labor de todos, efectivamente, de trabajadores, de directores, de sindicatos y además de la administración, efectivamente, que tiene que echar la carne en el asador para, ya no hablamos de atraer nueva industria, que es difícil, pero por lo menos mantener la industria que tenemos en Castilla y León, que ese es el reto para mí, el reto importante, que no haya más deslocalizaciones, como ha habido en los últimos años, afortunadamente, últimamente nos están viendo, pero hay que seguir generando y luchando por nuestro territorio. Luchando, como hasta ahora lo han hecho las empresas de Castilla y León, y para muestra, los datos. Hace diez años, en el año 2008, en Castilla y León exportaban 3.600 empresas y el último año, el 2019, eran 6.600. Es decir, que prácticamente casi hemos duplicado el número de empresas exportadoras, aunque es verdad que algunas de ellas no lo hacen de forma regular, continua y permanente, como vida de su negocio, aquí hemos pasado de que esas empresas habitualmente exportadoras, que lo hacen en el día a día, pues que eran aproximadamente 1.200 hace diez años, hoy son del orden de 1.800 las empresas que en Castilla y León tienen la exportación como un cauce regular en el funcionamiento de sus ingresos. A estas empresas, y a todas las que exportaron alguna vez o aún no saben que lo harán, está dedicado nuestro programa de hoy. Sois garantía de calidad y la mejor versión de la marca Castilla y León. ¡Suscríbete al canal!